Iniciativa, deporte, ocio y salud. Profesionales de la gestión íntegra de instalaciones deportivas en Andalucía, con monitores titulados y especializados en actividades dirigidas como pilates, zumba, faido... Todas estas actividades están ofertadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana. Aguatec, construcción de piscinas en hormigón proyectado GUNITE, electrobombas, riego, servicio técnico especializado y distribución de productos químicos. La Esquina de Borja, especialistas en fritura de pescado y platos típicos argentinos, vinos de la tierra de Cádiz y las mejores tapas de la gastronomía gaditana. ¡Te esperamos en Cádiz! Asociación Reto a la Esperanza, asociación benéfica para el tratamiento de adicciones donde nuestra guía es la Biblia y nuestro fundamento cristiano. Recogemos todo lo que podamos darle utilidad gratuitamente y lo recaudado va íntegramente a la financiación de nuestros centros. Futsal Chiclana, la mejor liga de la provincia la tienes aquí en Chiclana. El Fútbol Sala y Fútbol 7 lo puedes practicar con nosotros. Futsal Chiclana, siempre con el mejor deporte chiclanero. Recambios Manolo, somos especialistas en maquinaria agrícola y jardinería. Aquí podrás encontrar cortaseto y sopladora, desbrozadoras, motoazadas, motosierras y todo en jardinería. Somos distribuidor oficial, estil y viking. Dojo Karate 2, sotokan tradicional Juan Carmona. Profesor con más de 30 años de experiencia. Especializado en karate infantil y métodos de comportamiento. Además cuenta con otras artes marciales como Aikido y Full Contact. Core Sport. Salud y rendimiento, todo lo necesario para el deporte y la salud. Planificación del entrenamiento, masajes, nutrición, entrenamiento funcional, preparación física para opositores, asesórate y ponte en manos de profesionales. Escuela de Fútbol Sporting Chiclana. Todos los entrenamientos están supervisados por entrenador nacional y con monitores titulados. Importancia total al estudio del jugador con apoyo escolar. Sin olvidarnos de la nutrición en esta etapa de formación. Te esperamos en nuestra oficina situada en el Velódromo Municipal. Te esperamos en nuestra oficina. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos una semana más viendo Doble Penalty, programa dedicado a la Liga de Fútbol Sale. Bueno, pues estamos encantados de que estén ahí viendo el programa, que bueno, pues esta semana viene cargadito, cargadito de imágenes y de muy buenas imágenes. Vamos a saludar a nuestros invitados antes de dar paso a los titulares. Están dos integrantes de Zanix, el equipo campeón, el equipo que lo ha ganado todo aquí en Chiclana. Y como yo digo, hay que estar para lo bueno y para lo malo. Ellos vienen a pedir disculpas. Luego hablaremos de esa situación que pasó en el partido. Pero saludamos a Armenta, entrenador de Zanix. Armenta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Claudio. Y está también con nosotros Ramoncito. Ramoncito, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar paso a los titulares y luego, ya digo, vamos a entrar en detalle con el partido de Zanix-Carpintería-MC. Titulares y nos vamos haciendo una idea de lo que vamos a tener en este programa de esta semana. En División de Honor, García Lorca dejó escapar un 3-0 y terminó empatando 4-4 ante Construcción Herpa en una segunda parte movidita. También en División de Honor, Zanix goleó 8-3 a Carpintería-MC en un partido que terminó en pelea, a un minuto para el final. En Segunda División, Grupo A, Previamed perdía 4-0 en la primera parte y al final empató 6-6 ante Cárnicas-Aragón. Y también en Segunda División, Grupo A, Pegalia pegó un golpe sobre la mesa y venció 4-2 a Telepizza, quitándole el liderato. Bueno, pues ya hemos visto esos titulares, hemos visto esas imágenes de cuatro partidos que hemos grabado esta semana. Hemos visto principalmente ese Zanix que goleaba, como decía nuestra compañera Lorena, 8-3 a Carpintería-MC, pero al final terminó con Tangana. Vamos a comenzar rápidamente con las imágenes porque sabemos que nuestros espectadores quieren ver goles, ocasiones, jugadas polémicas, momentos claves de partidos. Y la semana pasada arrancábamos con una imagen bastante, bastante curiosa. Vamos a compartirla, compañero, y lo vamos a ir hablando también con Armenta y con Ramoncito. Fíjense, gol, este casi gol que falla este jugador. Yo no sé, Ramoncito o Armenta, si alguna vez han tenido esta situación en algún partido de fallar un gol de esos. ¿Ramoncito Armenta? ¿En tu caso, Ramoncito? Tan claro o no. Tan claro o no, ¿no, Armenta? No, la verdad es que no. Por lo menos en Zanix esta situación nos ha dado, ¿no? La verdad, se ha fallado goles, pero no... Se puede golpear ahí y serse afuera, pero ahí no... Exacto. Esta imagen, chicos, se la mostramos la semana pasada, pero es que esta semana, en el partido de García Lorca, con Construcciones Herpa, que también es de División de Honor, pasó esto. Vamos a verlo, esta jugada. Fíjense, jugadón de Geray. Cuidado con este jugador porque es nuevo jugador de García Lorca. Y fíjense lo que hace. Deja el portero y cuando va a chutar, abajo, no sé si la pierna izquierda, es la que le da un toquecito al balón y echa el balón afuera. Bueno, pues estas son las cosas de... Yo creo que es la confianza que tuvo el jugador. ¿Sí? Sí. Lo hizo todo bien, ¿eh? Perfecto, para mí es perfecto. Recuperó un balón, dejó al portero y cuando iba a chutar con pierna derecha se le fue fuera. Bueno, con esas imágenes queríamos comenzar. Una imagen curiosa, la verdad. Pero hay muchas cositas más. Fíjense que cuando García Lorca iba ganando 2 a 0 a contribución de Serpa, tuvo dos doble penalti para haberse puesto 4 a 0. Vamos a verlo también. Este es uno de ellos. Este es un jugador de Medina Sidonia, muy bueno, no sé si lo conocen, de García Lorca. El portero también, ¿no? El portero también es de Medina. Este fue... Este es el segundo ya, doble penalti de este jugador de Medina Sidonia, jugador de García Lorca. Hemos destacado esta jugada porque, fíjense chicos, que García Lorca está metido en la parte baja de división de honor y Erpa está en la mitad hacia arriba. Entonces ya con el 2 a 0 era una sorpresa en división de honor que García Lorca le hubiese ganado a Construcciones Erpa. Esos dos doble penaltis al final pasaron factura y fíjense que en este partido pudo ganar cualquiera. Vamos a ver las imágenes chicos y las vamos comentando porque ustedes conocen a estos dos equipos. Bueno, este es uno de los goles de Construcciones Erpa. Este jugador es muy bueno, yo no sé si es el pivot de Construcciones Erpa. Aquí juega Blas, Rubio. Es un equipo que parece que no da problemas, pero siempre en los partidos chicos, estas son ocasiones de Construcciones Erpa. Fíjense en esta. Que parada el portero, realmente Ramoncito. Cómo sacó ahí la pierna. Esto es una... Se puede estar al portero, una parada muy buena, eh. También. Sí. Claro, este es el partido que se jugó antes de nosotros. Antes de ustedes, exactamente. Estamos en otra edad. Ahí están. Este chico que hablábamos de Medina Seuña, se le dice Pila. Se le llama Pila, no sé cuál es el nombre realmente, pero... No, la verdad que yo tampoco. Sí, sí, sí. Es de García Lorca. Pero iba a saltar la sorpresa, eh. Sí. Iba a saltar la sorpresa. Fíjense en esta. Esta es la que dice Ramoncito. Impresionante. Es un buen portero, eh. Sí, sí, sí. Es un buen portero. El portero de García Lorca. Fíjate en esta. Que tuvieron una contra ahí, no supieron... Bueno, ahí continúa la jugada. Este es Pila. Se la da al compañero. Y la echa fuera. Que gofa, allá va. No, pues esas son ocasiones del partido. Un partido loco. Y una situación, chicos, que la están protestando muchos equipos. Y ustedes también, yo creo que también, lo pudieron haber protestado en algún momento. El último minuto en los partidos. Antes era cronómetro parado. Sí, sí, sí. Pero ahora se deja continuar y están pasando estas cosas. Vamos a verla. Que Ramoncito se ríe. Bueno, para reírse Ramoncito, eh. Yo no lo sabía. Yo pensé que Ramoncito era más serio. Esta es la jugada. Fíjense. Va a sacar el jugador de García Lorca rápido porque el tiempo avanza. Y fíjense cómo Blas y el otro jugador le quieren quitar la pelota para que no saque. Y ahí está el jugador de García Lorca diciendo, oye, pero si el tiempo está avanzando. Finalmente acabó 4 a 4. A 4. Ahí está. Esta situación, Armenta, ¿qué podemos decir? ¿Ustedes realmente les ha afectado esto que el cronómetro siga avanzando en el último minuto? Bueno, para mí la verdad que parar a los dos minutos siempre... Tiene que estar realmente... Tiene que estar siempre. Siempre ha sido así. Pero es que se han fijado en la jugada. Iba a sacar rápido el jugador de García Lorca. Claro, pero es que otro equipo, si le interesa que corra esos dos minutos, sea ser tonto, un poco más pasado ahí. Sí, sí, sí. Ramoncito que dices tú. Lo que pasa. Lo mismo, ¿no? Te hubieses puesto tú en medio del jugador para que no sacara, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es una forma inteligente, ¿no? Interesa más que pare. Interesa que pare. Los dos minutos. Bueno, oye, eso en cuanto al partido de García Lorca-Herpa. Vamos a hablar del partido de ustedes, chicos. Ya me imagino que están más relajados después de ese lunes bastante calentito. Ramoncito, Armenda. Vamos a ver la previa y vamos hablando del partido. La previa de este... Ahí está Armenda dando instrucciones a sus jugadores. ¿Qué se suele decir Armenda en los momentos previos al partido? Yo siempre le digo que nosotros vamos paso para paso. Que aunque le llevemos oso punto, en este caso antes del partido, no hay nada de confianza y va a los brazos. Yo siempre le digo a lo mismo, que no nos podemos confiar porque es una liga muy fuerte y cualquiera te puede ganar. El último le puede ganar a los primeros. Y yo por experiencia en liga anteriores nos ha ganado equipo de que ha ido último. ¿Qué banquillo tienes ahí, ah? Sentadito Chico Marín, banana color dortero... En fin, un equipazo. La verdad es que sí, estoy contento con mi equipo. Así es, fue al completo Carpintería MC, ¿eh? Todo, todo. Había diez jugadores por lo menos, había... Sí, 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 había motivación para este partido, ¿eh? Vamos con los goles. Ocho a tres. Ganaba el equipo de Armenta, el equipo de Ramoncito. Y los chicos van a ir comentando. Ramoncito, aquí, ¿qué pasó? Buen gol, ¿eh? Con rabia, Ramoncito, ¿por qué con rabia? ¿Había que ganar este partido? Sí. Fíjate ahí con... Hacía falta ganar. Sí. Ahí está Ramoncito. Este gol de Andrés... Sí. Yo creo que pocos apostaban por ese gol de Andrés, ¿no? Porque parecía que se le iba a ir un poco la pelota y al final, Armenta... Andrés es un crack. Sí. Es un crack. La verdad es que sí. ¿Cómo controla ahí? Y con la punta... Está gordito, está gordito, pero es muy bueno. Es lo que digo yo, que es un trabajador en el equipo. Es el que trabaja... Bastante bueno es. Para mí, un buen gol de José Carlos. Este era el 2 a 1. Parecía que aquí el partido Carpintería MC se iba a poner... Pero al final, Juanito ahora coge el balón a la... Mira, en esta jugada. Eso es increíble. Juanito. Qué bien, ¿eh? Que está... A Bocajarro ahí... A Chico. Chico Marín. Y Chico Marín le reconoce. Le dice, tú fuiste el autor del gol más que yo, ¿no? Que tiene una velocidad ahora mismo, Juanito, que... Con respeto a todos los jugadores... Es muy difícil para... Para pararlo, ¿no? Con respeto a ahora mismo está dura encima. Que increíble. Ahí está el gol de Chico Marín. Gol de Juanito. Antes del descanso ha sonado ahí la bocina de... Este era ya el 4 a 1. El 4 a 1. Terminamos la primera parte. Sí, sí, sí. Este fue un gol más tranquilizador, ¿no? Sí. El 4 a 1. Pero no te tienes que confiar porque el manche te cite es un buen equipo. Así es. Mira, Ramoncito, esta tuya, ¿qué dices? ¿Qué fallo ahí de...? A ver, para recuperar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, pero digo yo que fallo en la salida de Carpintería. Igualito, pues no, perdona. Mira la salida teniendo un compañero lindo aquí. Y muy bien la presión, Ramoncito, ¿eh? Y luego, ¿cómo Juanito la pone arriba, eh? Bueno, y tú estás... Es que la puso ahí arriba, ¿no? No es que la haya pegado por pegarle, ¿no, Ramoncito? Son 24 goles que lleva, no es casualidad. 24. Bueno, entonces es uno de los goleadores, ¿no? Sí, está ahí arriba. Sí, sí, sí. Está ahí arriba. Esta es otra. Este es un buen gol, ¿ah? Parece que... Parece fácil, pero la jugada es muy bonita, ¿eh? Una pared perfecta ahí. Quizás este jugador... ¿Cuánto le damos 6-1, no? Aquí ya iban exactamente. Mira, ahí te lo indica. Quizás este jugador, al menos al que marcó el gol, ha sido de los menos habituales en tu equipo, que no disfruta de tantos minutos como otros jugadores. Sí, pero es un señor en el campo. Respeta a sus compañeros, respeta al entrenador y juega lo que juega siempre con la cabeza alta. Es un usado, es un usado... La verdad que estoy muy contento con Sano. Buen gol, Ramoncito. Fíjate aquí, Abel Tolosa. O sea, no hemos trabajado en el equipo. No fue egoísta Abel Tolosa, ¿eh? Y todo el tiempo que tuvo Abel para darte el pase, Ramoncito. Increíble. Increíble el gol de... Y este, mira. Ahí metió Abel. Un buen gol de Abel. Buen fichada, eso. La verdad es que sí. Así es. Buen fichada. Bueno, pues estamos viendo los goles de Zanix. Aquí hubo un error de Abel Tolosa. Por querer salir con el balón controlado, ¿no, chicos? Menos mal que iba ya a Oso 3, ¿no? Imagínate que iba a Oso 2. Exactamente. Él me conoce a mí. Menos mal que iba a Oso 2. El gol de José Carlos. Si no, le hubiese echado una bronca hermenta. Él lo sabe. Sí. Bueno, en un momento de la segunda parte yo te vi un poquitito ahí como diciendo, oye, que esto no ha terminado. No, no, yo es que no me confío, Claudio. No se confía, es muy pesado. Sí, sí, sí. Yo soy muy pesado con mis jugadores, ¿eh? O sea, que no es Peter Fina no... No me confío, no me confío para nada. Oye, otra cosa del partido. Mucha posesión de balón de Zanix. Parecían ahí el Barcelona jugando en cortito. Vamos a verlo, vamos a verlo, chicos. ¿Lo quieren ver? Vamos a ver lo que hemos destacado de esta posesión de... ¿Lo tenemos por ahí, compañero? Esta posesión de Zanix de la primera parte. Aquí está. Esto de controlar tanto el balón, chicos, ¿a qué viene? Armenta, Ramoncito, a ver, ¿qué me dicen de esta jugada? Yo siempre lo he dicho, llevan desde los infantiles, cadete juntos, se conocen desde muchos años. Sí. Y que juegan de memoria. Juegan de memoria. Y también jugaban muchos maratones. Unos maratones. Y, Ramoncito, todo pasa por tus pies. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta, no? La verdad es que sí que se toca muy bien Zanix. Hay una jugada que es increíble. Yo no sé si ya la hemos visto porque les estoy mirando ustedes también. Hay una jugada que salen jugando desde atrás. Al primer toque. Pum, pum, pum. Movimiento de Ramoncito se mete ahí. Es lo que les gusta el míster. ¿Sí? Es lo que les gusta el fútbol de toque. ¿Ustedes, chicos, entrenan durante la semana alguna vez? ¿Quedan para jugar alguna pichanguita, Armenta? No. ¿No? O sea, estas son cosas que cada uno aporta. Es que cada uno vemos aquí en la Liga Ciudadana. Esta es la que a mí me pareció increíble. Cómo tocando y cómo agrandándola la cancha y eso que es una cancha pequeñita. No hace falta entrenar en muchos años. Llevan de los 13 y 14 años todos jugando en maratones y se conocen en memoria. Además que yo he sido que jueguen al primer toque desde atrás. Sí, la verdad que... ¿Qué tiempo llevamos nosotros con la pelota ahora mismo? Sí, sí, sí. Es que son imágenes que hemos rescatado de la primera parte de Ramoncito. Solo estas de Juan Antonio que quiso terminar ahí. Al final... Ahí Oscar toca para Juanito, Andrés. Sí. Juanito. Este chico Marín para atrás. Con una tranquilidad juegan ustedes, chicos. Impresionante, ¿eh? Mira cómo mueven la pelota de lado a lado. Buscan los espacios. La gente de Carpintería MC ya diciendo, oye, no podemos hacer nada. Eso sí. Cuesta, cuesta jugarle a ustedes, ¿ah? Cuando empiezan a mover la pelota de un lado a otro. La posición de balón siempre tenemos que tenerla nosotros. Así es. Oye, primera parte muy buena de ustedes. Aunque tampoco tuvieron muchas ocasiones de gol. Ustedes ya... Más posición de balón. Más posición de balón. Los goles son, cuatro goles, más la posición de balón. Pero quiero compartir con ustedes las pocas ocasiones de gol que tuvo Carpintería MC. en la primera parte muy muy poquito llegó la pintería de ms a este partido vamos a verlo y vamos a ver lo que hizo la pintería ms en la primera parte está una de josé carlos y aquí que no pudo no pudo darle josé carlos aquí tenemos otra más está muy buena parado que valiente cualquier otro portero da vuelta al culo la verdad que tengo dos buenos porteros que es lo importante es lo importante de un equipo bueno lo de oscar y banana eso es impresionante impresionante bueno pues seguimos viendo ocasiones de de carpintería ms de esta de esta primera parte mucha pero mucha posesión de san y como hemos dicho y ahora es que lo que yo comenté desde inicio desde el inicio del partido que nosotros este equipo es muy bueno el manchester city que la toca igual como nosotros la posición lo que pasa yo lo dije que teníamos que estar muy muy bien defensa tenemos que estar bien defensa muy poquito a muy muy poquito la verdad lo que están viendo chicos carpintería ms no llegó mucho a la portería de de oscar no son ocasiones claras claras de gol quizás la única la que hace la parada oscar pero pero poco más penalti para analizar el penalti que hizo oscar el portero a álvaro forja creo que fue no vamos a verlo compañero está esta jugada a mí hay uno que me hace penalti no la pinta también también está no te preocupes ramos y lo que está todo que fue es penalti clarísimo penalti está ramos y todo armenta clarísimo e incluso los que lo comentó cuando cuando terminamos la primera parte me lo comento bueno pues no hay no hay nada que discutir en penalti de seguro penalti a ramoncito que no fue pitado ramoncito a ver vamos a verla y la comentamos aquí está te tocan abajo mira aquí está si la pierna derecha de bastante no sé por qué no lo ha pitado no sé si estaba atrás mía si estaba un metro de este medio de un cerrío la vamos a ver de nuevo gracias jesús mira si te tocan y bastante además es que el pie de apoyo será porque como chutaste y ya como que el árbitro habrá perdido la vista a la jugada no lo sé bueno movida en los banquillos qué pasó los banquillos vamos a ver lo vamos comentando con armenta como como entrenador todo viene a raíz de esta jugada ahí está qué pasó al menta cuéntame porque tú eres el protagonista y está con banana que qué pasó a ver bueno hombre yo la verdad a ver cómo diría yo yo tuve que decirle a algunos jugadores manchester city desde que parecía que parecía que estaba sacando a jugador mío en este caso si no tengo razón o sí o no me entiende pero estaba pidiendo un poco que se trae y que tranquilo una educación me diría a ellos y se lo dije que parece que quiere sacar a mi jugador a ramoncito es fácil sacarlo claudio se entiende ya lo que tengo ya oye vamos a ver las ocasiones de la segunda parte y vamos ya con la segunda parte porque todo esto que hemos visto ha pasado en la primera parte creen ustedes que hubo reacción reacción de carpintería mes en la segunda parte de armenta ramoncito creen que ya llegó más a la portería de banana hombre yo no es un poquito y si nosotros no nos pasa mucho era para el 412 hombre yo se juega mucho también hasta está a 8 puntos a 11 yo tenía que salir a todas a todos así es a por todas pero yo creo que a carpintería mes en no le salió el partido que ellos que no no eso de que ustedes empezarán ganando 2-0 los primeros cinco minutos es que nosotros salimos por eso bueno por lo menos chicos hemos visto algo más de carpintería mc en esta segunda parte ustedes le llaman manchester city pero es carpintería mc ya con nuevo nuevo patrocinador vamos con la segunda parte de ustedes ramoncito armenta atentos ahora bien los ojos para que para que vean lo que hicieron ustedes en la segunda parte hoy si llega a ser ese gol nos vamos conmigo con 13 años en los maratones que se iba a meterlo muy difícil que darle la pelota juanito no tiene alguna posibilidad de irse a un equipo yo creo que va a salir fácil va a salir lanzamiento de chano aquí muy bien el portero lanzamiento de abel tolosa aquí hay una contra de abel te la tocaba tiramos y alcanzó a cortar que pase ramoncito aquí es que pase ya no muy bien y el portero votante muy fuerte sano que pase citó ramoncito ahí es mira a lo que yo te hice antes que sea no he trabajado todo el trabajo y si falta nosotros necesitamos muchas veces a este jugado porque es que nos da la fuerza que necesitamos nosotros antes hablábamos de juanito 18 años me decía realmente ramoncito que seguramente algún equipo lo coja y se lo lleve por hay alguna liga nacional vamos a ver si vamos a ver lo que hizo juanito en este partido este juanito el número 9 de sanix nada que cuál es la mayor virtud de juanito a ver ramoncitos hay que definirlo con una palabra armenta tiene mucha potencia si mucha potencia potencia lo también completo lo tiene todo tiene goz regate defiende bien lo que pasa que tiene mucha madurez porque llevado 13 años con nosotros hay un detalle muy bueno tuyo hermenta que lo he querido destacar también vamos a verlo y lo vamos comentando aquí recibe un pelotazo en la cara el portero de carpintería mc y tú vienes con una botella de agua lo vamos a ver ahora es un pelotazo en la cara eso eso doble eso duele mucho mucho y en esta siguiente imagen vamos a ver a armenta ofreciéndole a nadie es deportividad exactamente los porteros de san fernando sí sí este portero de san fernando yo no es el equipo de carpintería ahí está armenta ofreciendo agua todos los muchachos no y le dije y le dije digo si hubiera hecho de wick dejó también empezaron a reír que no todo ya 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 hoy vamos a ponernos serios vamos a ponernos serios porque la parte complicada de este de este partido esta tangana final pero antes de ver la tangana antes de ver lo que hizo ramoncito porque ramoncito por algo está aquí en el programa quiero ver las tantas pataditas que recibió ramoncito en este partido y ojo que yo no quiero justificar con esta imagen lo que provocó ramoncito luego pero sí que yo creo que carpintería mc lo sacó del partido de alguna manera ramoncito y esto estas fueron las los agarrones y las pataditas que recibió ramoncito esta es una de las primeras que veíamos ahí de josé carlos aquí hay otra de josé carlos josé carlos dicen que no hay nada ramoncito dime la verdad crees tú que esto esto te pasó factura al final todo esto que estamos viendo estos agarrones pataditas me calenté me calenté demasiado si me dieron mucho y otra patada que te dieron aquí te agarra faluqui armenta que dices tú hombre para mí esta autificación si en el fútbol hay que dar patada no pero no tanta pero no lo que hizo ramoncito al final no ha justificado eso no está bien pero te dieron te dieron te dieron en el partido pero ojo quiero volver a decir en esto mismo que no estamos colocando estas imágenes para justificar lo que viene lo que viene a continuación se está viendo no ya no hace falta que lo diga yo no si le estaban dando pero es lo que recargo que lo que hizo y también otra cosa chicos que también hemos hablado antes de entrar aquí carpintería mc es un equipo joven es un equipo que no no anda en problemas nunca se ha metido en problemas y queremos destacar también la deportividad de ellos es decir esta situación que hemos sacado ahora mismo de ramoncito de estas pataditas que hemos visto algunos agarrones normales dentro de un partido de fútbol no quiero decir ahora y que quede claro que carpintería mc es un equipo complicado es un equipo no 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 para nada exacto lo que pasa que bueno que en este partido quizás furbo exacto yo creo que ellos sabían que ramoncito era el pilar fundamental de sanix y dijeron bueno vamos a ver si de alguna forma lo podemos sacar del partido y hay gente de san fernando y lo conoce exacto es fácil sacarlo claudio es fácil te puede ganar te puede ganar un partido que nadie de ellos te puede ganar un partido pero te lo puede perder también son las acciones así es bueno pues ramoncito recibió algunas pataditas en el en el partido y vamos a ver esta lamentable lamentable imagen del final del partido porque a nadie a nadie le gusta ver esta imagen pero tenemos que sacarla porque para eso estamos para para analizar ahí está el cañito que le hace josé carlos y ahí viene la reacción de ramoncito y bueno pues armenta también reacciona de una manera brusca con con ramoncito a ver chicos lo que ustedes querían decir a ver ramoncito quería pedir disculpas armenta que no está bien que no estuvo bien y pedí perdón qué te pasó con la cabeza ramos y todavía en ese momento no lo pensé la verdad que ya no lo pensé armenta como entrenador de san y que tienes que decir esta imagen la verdad que yo estoy súper vergonzado de esta imagen porque yo yo siempre he dicho yo siempre he dicho que el deporte hay que espectáculo no violencia yo actúe con mi propio hermano para que no hay gente que no sabe mi hermano sí 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 y yo lo vi que es un gran jugador partido 3 y de una y viví que no era una jugada para que él se busque los partidos que se va a buscar a claudio y reaccioné así que me arrepiento pues yo no no está claro me entiende pero la pena de apenas esta imagen porque la verdad que fue un partido muy bonito de la verdad que sí luego ramoncito también hizo muy buen partido y bueno quedando un minuto un minuto quedaba para el final fue increíble que yo reaccioné mal no la verdad lo reaccioné mal pero yo no me lo explicaba porque hizo ramoncito eso es que no yo sé yo sé que le estaban dando patas le estaban buscando claudio pero no es justificado hacer esas cosas pero vamos que importante ya estamos arrepentidos después de romponcito siempre claro y en estos días me imagino que también sí porque la verdad que es una imagen bastante fea un partido agradable nada agradable y nada 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 y luego ahora ramoncito tendrás que acatar a catar lo que venga ahora pero esto te pido disculpas ante todo a la federación y todo por esta imagen a todo el mundo que le gusta el fútbol salas y personalmente al jugador carlos canino le dice entiende y al machete city eso está más claro porque esto el fútbol espectáculo así es yo quería decir una cosa hemos invitado hemos invitado a la gente de carpintería mc los chicos no han podido venir pero nos hubiese encantado la verdad que aquí también junto a armenta y junto a ramoncito hubiese otra silla y un jugador de carpintería mc porque la verdad que al final somos todos amigos fuera de hombres fuera de las principales exactamente y bueno los chicos no han podido venir así que por eso hemos analizado este partido y nuestra intención era de que aquí mismo se hicieran las pases se dieran las manos y que el problema quedaba quedaba atrás nos vamos a ir a publicidad chicos volvemos con la segunda parte de nuestro programa porque todavía tenemos a la clasificación ahí está gracias compañero ahí están chicos que decimos de esa clasificación ramoncito a ver te gusta san isabel siempre mira 43 puntos carpintería mc 32 bueno ya lo han sacado 11 11 puntos la esquinita con 28 la esquinita va para arriba si se aguate con 27 luego los zamoraos ferretería montero peñal de 25 era para que tenía 21 puntos lo que estábamos comentando que es un equipo que está en la mitad hacia arriba y luego ya en la parte baja bueno vemos los equipos como heladría el parque con 5 puntos y cuáles son peña el de ferretería montero en el montero 25 puntos y mira que tiene un buen equipo en este año es un equipo muy joven y fernando dani tiene un buen futuro este equipo si sigue junto así es también un equipo grande está claro ahí está la clasificación entonces de división de honor 43 puntos 14 partidos ganados 1 empatado impresionante los números de sannix impresionante chicos poco a poco intentaremos ganar la cuarta liga consecutiva estamos a 7 o nada a ver qué pasa a ver qué pasa no son muchos puntos de diferencia al segundo y bueno pues yo creo que es un punto si son 11 son tres partidos no bueno casi cuatro partidos cuatro partidos vamos a ver poco a poco el fútbol puede pasar mil cosas y ahora no sabemos la ausencia de ramos citó si puede afectar también en el equipo de todas maneras me comentaba armenta antes de entrar aquí que ramos citó muchas veces no viene a jugar por temas laborales que hay hay más jugadores de un buen equipo un buen equipo no porque ellos se han entrenado san y la verdad que entre quien entre lo hace lo hace igual pero la verdad estoy muy contento con mi equipo un equipo muy arriba y muy competitivo oye ramoncito bueno para reírse ramoncito te escucha armenta ramoncito y se pueden reír en la casa en la casa debe ser un show ramos increíble bueno nos vamos nos vamos a publicidad y volvemos ahora enseguida porque todavía quedan imágenes que analizar aquí en doble penalti volvemos ahora no